Por ti mi vida provocaría un ayer Mato a mil reyes y te pongo de rey Como vengo cometería una locura Eres mi santa y como tú no hay ninguna Ambos sabemos que no somos iguales Distintas clases con estatuas sociales Tú eres el fuego que controla mis males Soy una bestia y tú mi bella y lo sabes Ella es mi amante y compañera Ella es mi reina y no cualquiera Confidente y cómplice de nuestro amor La que domina mis sentidos Víctima de sus latidos Soy consciente de su amor, soy ganador Mis sentimientos no me dejan odiarte Una locura es el camino de amarte Yo soy tu lobo, tú eres mi luna llena Mi amor por ti solo se cuentan leyendas Mi bala de plata con disfraz de ternura Hay tan solo por ti perdido está mi cordón Ambos sabemos que no somos iguales Distintas clases con estatuas sociales Tú eres el fuego que controla mis males Soy una bestia y tú mi bella y lo sabes Ella es mi amante y compañera Ella es mi reina y no cualquiera Confidente y cómplice de nuestro amor La que domina mis sentidos Víctima de sus latidos Soy consciente de su amor, soy ganador Mis sentimientos no me dejan odiarte Una locura se camina de amarte Ay, mi amor Ay, Dios Sufía Ella es mi amante y compañera Ella es mi reina y no cualquiera Confidente y cómplice de nuestro amor La que domina mis sentidos Víctima de sus latidos Soy consciente de su amor, soy ganador Mis sentimientos no me dejan odiarte Una locura se camina de amarte Tú me llevas hasta el cielo Ay, 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 ay Tú me llevas hasta el cielo Tú me llevas hasta el cielo Ay, 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 ay De la noche